¿Qué tal compañeros? De nueva cuenta, su amigo Ignacio Ramírez, deseándoles un excelente día. Y primeramente saludarlos y dar a conocer una información muy importante. Hemos venido trabajando durante varios años con esta iniciativa que finalmente el viernes 26 se va a subir al Congreso del Estado. Y es importante mencionar y quiero agradecer de antemano a un diputado que tuvo el valor y tuvo la sensibilidad de ver lo que es la problemática del gallo de pelea y todas las tradiciones de nuestro Estado. Me refiero al licenciado Omar Bazán, al cual agradecemos infinitamente que nos haya tomado atención, que nos haya abierto las puertas de su despacho. Y sobre todo que haya puesto interés en nuestro movimiento por parte de la Asociación de Galleros del Estado de Chihuahua, por parte de Tradiciones Unidas por México, de la Sección Nacional de Ares de Combate. Y la Comisión Mexicana de Promoción Gallística le damos las gracias, diputado. Le damos las gracias sinceramente por querer aventarse con nosotros al ruedo, por querer luchar mano a mano con nosotros. Y créame que estamos convencidos de que a través de su persona vamos a salir triunfantes en esta lucha, en esta defensa y sobre todo en protección de nuestro agro de combate, que es nuestro gallo de pelea. Muchas gracias.